El Palacio de los Deportes lleno por completo, como si se quisiera reventar, y afuera se quedaron miles y miles de panáticos sin poder entrar debido a que se agotó la entrada, todo se llenó, no cabía, como dicen popularmente, ni un marcado, ahí está, ya sereno y... Esta mañana, dando vueltas al Parque Independencia, en el carro rojo de Deseo, mientras yo enrolaba un tabaco, lo anunciaron por la radio, Jack Veneno ha muerto, Deseo inmediatamente rompió aguas, sí, ese es el deseo, y lloró, y lloró, y lloró, porque además no encontramos una puta suficiente para los dos, y porque no había más nada que hacer, sino llorar y dar vueltas al Parque Independencia, que es el parque más feo de la bolita del mundo, y llorar y dar vueltas al parque y al tabaco, y terminar de fumar a lágrima viva, del mismo lado de la calle El Conde, entre borrachos, maniceros, barrigas verdes de polieste, policías, carros públicos, voladoras, y siete locos que iban corriendo, llorando, gritando, degracimao, hijo de tu maldita mai, mamagüevo, a un ladrón que corría y lloraba y gritaba más rápido que ellos, Jack Veneno ha muerto, el campeón de la bolita del mundo, el líder de la cuadra de los técnicos, que luchó en mi sueño a tríos con Blue Demon y el Santo, contra Frankenstein, el hombre lobo y la mujer maravilla, Jack con Fortimar, un brazo de poder en cada cucharada, Jack con el salami especial de Mayita, Jack con San Jan, ahí van, Jack con champú, rince y acondicionador, BBT, Jack con avispa al pelo y piojo al suelo, Jack saltando con la bota preparada, desde la tercera cuerda hasta el infinito, el hijo de Doña Tatica, el hombre de pelo en pecho, que venció a Ric Flair con la polémica por la faja mundial, que acabó con el vampiro Kao y con la gallina Relámpago Hernández. Relámpago te jodieron, Relámpago te agarraron comprando crack en Catanga, Relámpago que mierda es el congreso, en mi inodoro ha crecido una mata gigante, hay telarañas en los lavamanos, hace días que no tengo luz, la policía pone cada vez más cara la hierba, mezclan la coca con azúcar de leche y al final uno parece cada vez más una gallina picoteando polvo en el vacío, Jack Venet no ha muerto, Nietzsche lo sospechó desde un principio, deseo aún no para de llorar y no encontramos una sola puta en todo el parque independencia. ¡Muchas gracias! ¡Apliega, apliega, 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 apliega! El Palacio de los Deportes lleno por completo, como si se quisiera reventar, y afuera se quedaron miles y miles de fanáticos sin poder entrar debido a que se agotó la entrada, todo se llenó, no cabía, como dicen popularmente, ni un marcado. end 10